Hola, hoy es 2 de septiembre y de nuevo tenemos un día soleado en Berlín. Mi nombre es Ricardo y en este video fabricaré una lámpara portátil de LEDs. La iluminación es un aspecto fundamental en la producción de video. Sin luz simplemente no se ve nada y con poca iluminación la imagen tiene mucho ruido. La principal fuente de iluminación natural es el sol. Y las tomas en exteriores hechas en días soleados o nublados siempre tienen un buen rango de luz. En interiores necesitamos utilizar iluminación artificial. Esto permite acentuar detalles, agregar brillos y sombras y tener un mejor control de la imagen. Usualmente las lámparas para video son grandes, costosas y requieren una conexión eléctrica. Esta lámpara portátil es pequeña, liviana y puede ser usada en sitios donde no hay electricidad. Su fabricación es sencilla y usa partes que se pueden conseguir en cualquier ferretería o tienda de enceres domésticos. Bien, suficiente introducción. Ahora, manos a la obra. Para fabricar esta lámpara necesitaremos las siguientes partes. Una batería cuadrada de 9 voltios con cabeza de conexión y cable. 24 LEDs de color blanco de 5 milímetros. 4 resistencias calculadas para los 9 voltios de la batería y el tipo de LED que estamos usando. Un interruptor pequeño. 5 tramos de cable. 3 de 15 centímetros y 2 de 35 centímetros. 2 puntos de velcro. 3 tramos de cinta doble faz. 1 tuerca de 1 cuarto de pulgada con hilo estándar. 7 tramos de papel aluminio. Cinta aislante. Un recipiente plástico que sirva como carcasa para montar los LEDs. Si cambian la batería por una de 1.5 o 3 voltios, deberán calcular de nuevo la resistencia. En esta página web pueden calcular la que necesitan. Para este caso usaré una con el siguiente código de color. Dorado, café, gris y azul. Todas las partes no deberían costar más de 10 euros. Ahora, las herramientas que necesitaremos. Un taladro fino. Un equipo de soldadura para electrónica. Un cortador. Unas pinzas. Un marcador fino que escriba sobre plástico. Con todo listo, podemos comenzar la fabricación de la lámpara. Marcamos sobre la carcasa una retícula de 6 columnas por 4 filas donde quedarán los 24 LED. Pegamos unas tiras de papel aluminio en la carcasa para reflejar la parte de la luz trasera que arrojan los LEDs. Separamos y pelamos los cables de cobre y los enrollamos para obtener 5 cables pelados cortos y 4 cables pelados largos. Perforamos la carcasa con una broca del mismo diámetro de las patas de los LEDs. También hacemos las perforaciones necesarias para las resistencias. Montamos la primera línea de LEDs y su resistencia. La pata más larga de un LED es positiva y el lugar donde quedará montada debe coincidir con el de la resistencia. La resistencia también debe quedar montada de forma correcta. La pata del lado dorado se conectará con los LEDs y la pata del lado azul a la batería. Conectamos con los cables cortos a las patas positivas de los LEDs a la resistencia y las patas negativas de los LEDs entre sí con los cables largos. Soldamos todas las conexiones. Cortamos lo que sobra de las patas de los LEDs. Repetimos el proceso para las 3 hileras restantes de LEDs. Bien, ya hemos hecho la parte más difícil del trabajo. Ahora solo falta conectar la batería y el interruptor al circuito. Pegamos el interruptor a la carcasa y conectamos una pata al extremo azul de las resistencias. Pegamos los puntos de velcro a la carcasa y a la batería. Conectamos el lado positivo de la batería al interruptor y el negativo a las patas negativas de los LEDs. Por último, yo hice una perforación de un cuarto de pulgada para ubicar allí la tuerca y acoplar la lámpara a cualquier trípode o stand para luces estándar en fotografía. Bien, ya tenemos nuestra lámpara para video. Ahora vamos a ver cómo funciona. En esta prueba voy a usar un celular Sony Mini Pro y tres de estas lámparas. Gracias. 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 Gracias.